Bien, ahora vamos a tejer esta variante de punto de arroz, vamos a tejer un punto del derecho y un punto del revés para hacer esta muestra, esta yo tejí con 20 puntos, ahorita voy a utilizar los 11 que ya había hecho la anterior, deshice las vueltas para ocupar solo la base, ustedes no hagan eso, ustedes monten los otros puntos porque recuerden que todo esto les va a servir de práctica y voy a tejer un punto derecho así, recuerden, entro en medio del punto y jalo la hebra para que me quede como el derecho de agujas y voy a tejer el siguiente en revés, de nuevo cuenta este, entro para hacer un derecho, cambia el gancho del 5 si se dan cuenta, porque no quiero que esto me quede apretado y que sigue y voy a tejer un revés, recuerden el revés, pasamos la hebra hacia el frente, metemos el gancho y jalamos así, detenido un poquito para que no se nos apriete, porque a la hora que lo jalamos se aprieta más y si no nos quedaría muy 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 apretado, derecho y un revés, derecho y un revés, detenemos un poquito y después ya lo jalamos y lo ajustamos y aquí nos va a quedar un derecho, cuento, 2, 4, 6, 8, 9, 10 y mi orillo que son 12, recuerden que lo agarramos así y vamos a cerrar el orillo solo y los demás de 2 en 2, recuerdo que en estas puntadas que vamos a hacer al inicio casi todo es igual en los cierres y en el montado de los puntos hasta que ya le siente que yo lo contrario, porque hay unas puntadas ya de las de fantasía que si es diferente ese esos inicios, ahora vamos a hacer aquí un revés donde habíamos hecho el derecho en la anterior, el que habíamos tejido de revés que es este, lo vamos a tejer al derecho, aquí hay que fijarnos porque como nos avienta un punto hacia atrás es fácil que nos perdamos, entonces irnos fijando e ir contando, aquí tejí derecho me queda al revés y aquí voy a tejer un revés, el que sigue queda al revés tejo derecho y el que queda derecho al revés y así vamos a estar alternando estas dos vueltas son las que se van a repetir durante todo el tejido derecho y ahora vamos a terminar con un revés y recuerden el punto de orillo siempre lo vamos a tejer igual, porque esta cadena es la que nos va a servir para hacer la costura en caso de que necesitamos coser cuando estemos tejiendo una labor y vamos regresando de la misma manera tomando los puntos de dos en dos, luego esta manera es la mejor para el cierre porque nos quedan los puntos de con la misma tensión, la cadena es la transversal quedan todas del mismo tamaño, listo, ya vieron como va quedando, se ve muy bonito este, entonces nuevamente aquí va derecho y aquí va al revés, entonces tenemos que ir alternando estas dos vueltas siempre y al final va a quedar así, esa es la vista, aquí todavía no se nota mucho porque tenemos pocas vueltas y además estoy trabajando con muy poquitos puntos pero conforme vayan ustedes avanzando ya van a ir notando la puntada como se ve, yo le voy a tener aquí para que no me suceda lo de ayer del video que quedó muy pesado y se ha tardado tres horas, más de tres horas en subirse, ok, entonces tejanse, ya les dije si pueden montar 20 puntos como hice yo con esta muestra si les cabe en este gancho, miren, caben perfectos los 20 puntos y tejanse unas 20 vueltas, una muestra más o menos así, si pueden más grande, más grande, para que distingan bien el punto y para que agarren bien la forma. de cómo hacerlo y ahorita vamos a ver otro punto de derecho y de revés.